Este es un éxito, DJ Vampiro, DJ Vampiro Siento frío en todo mi cuerpo, otra noche sin tus besos A ponerte en mi mente intento, en mis ideas poner tu cuerpo Y tu magia bailar sobre mi Una imagen de tu cuerpo, dormo y al despertar vuelvo A reclamar de nuevo tus besos, a dormirte y hacerte sexo En otra noche pensando en ti Pensando en ti, bailando sobre mi Y tu no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Pensando en ti, y tu no estás aquí Y tu no estás tan lejos, siento frío, siento miedo En otra noche estaré sin ti Pensando en ti Que soy un día de madrugada, con las luces apagadas Con esas nubes festejadas, sin el olor de tu presencia En otra noche, pensando en ti Pensando en ti, bailando sobre mí Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Pensando en ti, y tú no estás aquí Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo En otra noche estés sin ti Ahora estás aquí, ¿por qué temer? Seguirás siendo luz en mi ser Se desvive con tu presencia, y se condena en tu ausencia Sin otra noche, pensando en ti Pensando en ti, bailando sobre mí Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Pensando en ti, y tú no estás aquí Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Pensando en ti, bailando sobre mí Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Pensando en ti, y tú no estás aquí Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Y tú no estás tan lejos, siento frío, siento miedo Y tú no estás aquí, bailando sobre mí DJ Vampiro No estás aquí, bailando sobre mí Sentando en ti, bailando sobre mí No estás tan lejos, siento frío, át Glasถ